¡Ey! Muy buenas a todos chicos, un nuevo video para el canal. Hoy estamos en Sonic Robo Blast 2 chicos y vamos a comenzar con una nueva serie para el canal en la cual vamos a estar haciendo reviews de mods de Sonic Robo Blast 2. Sí chicos, y bueno, hoy vamos a comenzar con un mod bastante, bastante genial, pero antes de comenzar del todo, les tengo que decir dos cositas sumamente importantes. La primera es que si estás viendo este video y no estás suscrito, pues la verdad te recomiendo muchísimo que le des a ese botoncito rojo de ahí abajo y te suscribas para que puedas disfrutar de todo el contenido que pienso traer al canal, ya sea de Sonic o de otros juegos como por ejemplo Minecraft Don't Starve, etc, etc, etc. No olvides también dejar tu like, compartir el video y no olvides comentar acá abajo si quieres que te mande un saludo y obviamente comentar qué te pareció el video y si el mod te ha gustado. No olvides también que puedes ir a mi pestaña de comunidad para revisar siempre cuando hago encuestitas o cuando hago preguntas a mis suscriptores para poder decidir alguna cosa como por ejemplo de qué será el siguiente video. Bueno chicos, vamos a comenzar con el segundo punto del que quería hablarles y es que antes de comenzar con el video tienen que tener muy en cuenta unas cuantas cositas para poder usar los mods de la mejor manera. Tenemos que ir al botón de escape, ir a opciones, ir a controles del jugador 1 y tenemos que cambiar la configuración de los controles ya que normalmente no están configurados estos controles al momento de jugar con mods, ya que por ejemplo estos mods que vamos a ver hoy sí que necesitan los Custom Acts, ¿vale? Los Custom Action 1, 2 y 3 son teclas adicionales a las que normalmente usamos como son por ejemplo el WASD para movernos, el mouse para apuntar, el shift para hacer el spin dash, el espacio para saltar. Pues estos tres botoncitos nos van a ayudar a hacer habilidades especiales de algunos mods ya que obviamente pues los creadores de los mods han configurado esas habilidades en estos botones en concreto. Voy a activar la F para el Custom Act 1 y voy a poner la C para el Custom Action 2. Normalmente el Custom Action 3 no se suele usar entonces no hace falta que lo tengan 100% configurado todo el tiempo pero yo por si acaso voy a colocar la X. Así que dicho esto de los Custom Action porque son súper súper importantes y tienen que configurarlos a su gusto antes de comenzar a usar ciertos mods, vamos a comenzar con la review. Bueno chicos vamos a comenzar con el primer personaje de mod que es el Sonic Moderno, como pueden ver las sprites están súper súper bien hechas, somos capaces incluso de mantenernos quietos para ver algunas sprites extra de cuando se queda quieto obviamente. Y bueno chicos que decir del Sonic Moderno, obviamente viene con un pequeño compañero ahí detrás pero hablaremos de ese pequeño compañero mucho más adelante ya que ese pequeñito compañero no es parte de este mod. Bueno chicos antes de comenzar pues obviamente como les he explicado tienen que tener activados los Custom Action para poder activar todas las habilidades del Sonic Moderno. Y bueno chicos en esta clase de videos de review de mods obviamente voy a intentar explicar todas las habilidades de cada personaje de mod obviamente ordenándolas, explicándoles cómo se activan, cómo se usan, etc, etc, etc. Así que bueno chicos vamos a comenzar a explicar cómo funciona el Sonic Moderno. El Sonic Moderno es capaz de hacer un doble salto presionando obviamente dos veces la tecla de salto o de espacio en este caso, y también puede realizar el wall jump o el salto entre las paredes, la verdad es que es muy útil sobre todo para alcanzar grandes alturas. El Sonic Moderno también puede realizar el pisotón y el barrido presionando el botón shift o el botón que tengan asignado para el spin dash. El barrido es muy bueno sobre todo para matar enemigos arrollándolos con el barrido, podemos empujarlos lejos explotando y dándonos puntos para nuestra barra de carga. También podemos usar el boost, el boost se activa con el Custom Act 1 el cual ya configuramos previamente y también podemos empujar enemigos con el boost y podemos alcanzar velocidades muy altas y obviamente el boost depende de nuestra barra de energía. El homing attack. El homing attack se puede usar tanto en muelles como en enemigos, obviamente tenemos que acercarnos, saltar y nos saldrá un marcador verde con el cual podremos hacer el homing attack, o sea acercarnos al enemigo directamente. El light speed dash. El light speed dash es una habilidad que tiene el Sonic Moderno con la cual dándole al Custom Act 2 podemos deslizarnos a través de rings. Un extra es que el Sonic Moderno teniendo el boost activado y yendo bastante rápido puede caminar incluso sobre el agua de la velocidad que tiene. Para finalizar el Sonic Moderno tiene la transformación de Super Sonic obviamente del Sonic Moderno, podemos realizar todas las habilidades anteriormente dichas y podemos usar el boost para volar y realmente esto si es volar podemos tomar grandes alturas pero cuidado porque cada vez que uses el boost la super transformación se gastará cada vez más rápido. Y bueno chicos esto sería todo por las habilidades del Sonic Moderno, ahora voy a pasar a mostrarles un gameplay de yo obviamente en un nivel pasándomelo con el Sonic Moderno para que vean más o menos cómo funciona. Así que bueno chicos voy ahora mismo con el nivel y no olviden que tenemos un mod más así que quédense. Bueno chicos vamos a Seaside Palace y vamos a obviamente pues jugar con el Sonic Moderno para mostrarles pues cómo se juega en un nivel más o menos normal ¿no? Tengo todas las esmeraldas pero creo que no nos vamos a transformar en Super Sonic porque obviamente pues es bastante chetado puedes ir y saltarte medio nivel volando así que yo creo que no lo vamos a usar pero obviamente pues voy a intentar mostrarles cómo jugar bien con el Sonic Moderno. El Sonic Moderno no es un personaje que juega mucho, suelo jugar mucho más con el con el personaje que vamos a ver ahora a continuación pero la verdad es que este está también bastante bastante bien y es muy divertido obviamente. Como ven pues obviamente podemos usar el boost con el Custom Act 1, podemos también usar el barrido, podemos hacer también con el Custom Act 2 el Light de Speed Dash como pueden ver y la verdad es que está bastante bastante bien. También tenemos pues obviamente el Home In Attack como ya lo habían visto y obviamente después de hacer el Home In Attack tenemos esa poseto épica de Sonic que obviamente hace referencia a otros juegos de Sonic también. Así que bueno, vamos a continuar con el nivel. La verdad es que Sea Sea Palace es un nivel que me encanta mucho, es de un mod que te agrega los niveles del Sonic Heroes así que bueno si les gustaría también descargar el mod de los mapas del Sonic Heroes pues lo dejaré acá abajo en la descripción para que lo descarguen ¿vale? Pues nada chicos vamos a continuar con el nivel. La verdad es que el nivel tampoco es tan largo obviamente cuando ya te sabes cómo avanzar porque si no pues puede que te cueste un poco, ya que por ejemplo estos niveles están hechos para jugar con el Sonic Team o sea con por ejemplo aquí pone Fly como pueden ver y obviamente yo no vuelo pero bueno tengo que usar un poco de hack. Vamos a hacer un poco de hack ya que somos del Sonic Moderno no ningún problema y ya estaríamos al pisotón y bueno ya estamos llegando al final del nivel. Vamos a usar esto, vamos a caer y por aquí deberían estar ya los moyes rojos que nos deberían de llevar al final del nivel y como pueden ver chicos que bonito la verdad. Bueno, vamos a poner nada del nivel y ya estaría. Cuando la luna llena aparece el Werehog Seatsa. Vamos a continuar con esta review de mods hablando de el Werehog, esa transformación de Sonic que pudimos ver en el increíble Sonic Unleashed que la verdad mucha gente le tira hate pero a mí me gusta bastante. Y bueno vamos a repasar algunas de las habilidades del Werehog y algunas curiosidades de su personaje. Lo principal es como pueden ver tenemos a Chip en la espalda, este personajito ya también llamado Light Gaia, el cual pues obviamente aparece en el juego de Sonic Unleashed. Cabe recalcar que si el Sonic Moderno posee a Chip en la espalda es por el Sonic de Werehog o sea que si quieren tener a Chip en el Sonic Moderno tienen que tener los dos mods instalados a la vez. El Werehog cuenta con algunas habilidades como por ejemplo el doble salto. Esta habilidad ya la contaba en el Sonic Unleashed pero vuelve en este mod de Sonic Roblox 2. Podemos realizar el doble salto obviamente siempre y cuando hayamos tocado antes una superficie. El Werehog también tiene la habilidad de caminar y de correr. Obviamente que cuando vamos caminando somos bastante más lentos pero al momento de correr presionando el Custom Act 1, manteniéndolo presionado obviamente, podemos correr a cuatro patas o podemos caminar a dos patas. La verdad es que está bastante genial. Los ataques del Werehog son tres pero tienen bastantes variaciones. Como por ejemplo podemos mantenernos en el suelo y presionando la tecla Shift con la cual hacemos el Spin Dash podemos hacer el giro. Este giro puede llegar a destruir enemigos como obstáculos. También podemos usar el garrazo o el salto con las garras, el cual obviamente también hará daño a los enemigos, a jefes y también podremos romper obstáculos. Algunas curiosidades de las garras y del giro es que podemos romper obstáculos como por ejemplo picos, lo cual es bastante útil sobre todo cuando queremos pasar por alguna zona con picos y no nos apetece estar saltando pues simplemente pulsar el giro o usar el garrazo para romper estos picos. El garrazo también tiene una variación al momento de usarlo sobre un muelle, ya que al usarlo sobre un muelle saltaremos mucho más alto que si saltamos de forma normal sobre él. Ahora pasamos a hablar de la tercera y creo que para mí la mejor habilidad del Werehog que es el brazo extensible. El brazo extensible lo podemos usar como usábamos el Ejomin Attack en el Sonic Moderno. Tenemos que saltar sobre un enemigo, sobre una caja o sobre un muelle, se nos marcará un circulito verde con el cual podemos realizar el ataque del brazo extensible. Cabe recalcar que dependiendo de si al momento de usar el brazo extensible mantenemos el espacio o al momento de realizar el brazo extensible dejamos solo una vez el espacio, pues el Werehog saldrá volando o se quedará en el mismo lugar y caerá en el mismo lugar. Esto dependiendo de cómo toquemos la tecla del espacio al momento de realizar el brazo extensible. Otra curiosidad del Werehog es que dependiendo de la cantidad de enemigos que matemos puede que llegue a sonar su típica música de batalla que podíamos escuchar en el Sonic Unleash. Otra curiosidad del Werehog que es bastante adorable es que podemos llegar a abrazar a nuestros compañeros tanto online o offline. Podemos darles un abrazo presionando el Custom Act 1. El Werehog es un personaje increíble y la verdad es que, obviamente, no tiene tantas habilidades como el Sonic Moderno, pero la verdad es que no le hace falta. El Werehog ya de por sí es un personaje increíble, muy divertido de jugar en el modo historia o en el modo con amigos y la verdad es que es súper, súper divertido. Así que se los recomiendo mucho, chicos. Ahora les voy a dejar de fondo un gameplay del Werehog en Castle Eggman 2 y, obviamente, todos los links a este mod, al mod del Sonic Moderno y el mod de los niveles de Sonic Heroes, pues los dejaré acá abajo en la descripción para que os los descarguéis. Os voy a dejar con el video de muestra de cómo se juega con el Werehog y nos vemos en un momento para despedir el video. Espero que les haya gustado y continuemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, chicos, vamos a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. No olviden, chicos, que si quieren apoyar mucho el canal, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar y compartir este video con todos sus amigos para que más gente se entere de este nuestro bonito canal. No olvides que acá abajo en la descripción también dejaré todos los links a las descargas de este video, tanto del Werehog, del Sonic Moderno y de los niveles de Sonic Heroes. No olvides que si quieres un saludito me lo puedes poner acá abajo en la cajita de comentarios y obviamente te saludaré al final de los videos. También, chicos, cabe recalcar que próximamente los creadores de estos mods van a trabajar juntos para crear un mod en el cual puedes transformarte en el Werehog mientras los niveles van pasando de día. O sea, va a ser de día, luego va a ser de tarde y luego va a pasar a la noche y vas a poder ir cambiando entre el Sonic Moderno y el Werehog de forma más natural y no obviamente con mods separados como es ahora. Vale, chicos, y bueno, espero que les haya gustado el video. Yo me despido, no olviden también checar de vez en cuando mi pestaña de comunidad y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!